Julio 29 Cuando te digo que mi plan glorioso se desarrollará paso a paso, quizás lo visualices desarrollándose lentamente. Amado mío, nada sucederá despacio ahora. Todo se está acelerando. Aún así, será una apertura gradual porque todo sucederá a su tiempo de un modo perfecto. Deja que así ocurra y no intentes detener nada de lo que está sucediendo, aunque temas la rapidez con la que está ocurriendo. Mi ritmo es perfecto. ¿Por qué no habrías de aceptarlo? No dejes que haya resistencia alguna en tu interior. Antes bien, encuentra la libertad y dicha perfectas a medida que el plan se va desarrollando. Es un plan realmente maravilloso y tú eres parte del mismo. Tienes tu propio papel en él. Por eso, es importante que averigües cuál es y que lo desempeñes. No dejes pasar otro día sin averiguarlo. Cuando te tomes un tiempo de quietud, en el silencio, sabrás cuál es tu parte específica. Este día ha sido del libro La Voz Interior, Dale Edgadi. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, no me resisto, para yo saber que te gustó y te ayudo este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. Gracias. 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 Gracias.